Vosotros somos los que hacemos que te explote la discoteca Ustedes Se apetece Número Vivo Número Vivo Levanten las manos a esta noche los solteros Levanten las manos a esta noche los solteros Levanten las manos a esta noche los festeros Que esta noche esta pa' darle aca abajo Todos los festeros que se vayan acercando Todos los solteros que la vayan agarrando Todos los festeros que se vayan acercando Todos los solteros que la vayan agarrando Con el ram Pam 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 Ram, pam, 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 pam Es que esta noche esta pa' darle aca abajo Todos los festeros que se vayan acercando Todos los solteros que la vayan agarrando Todos los festeros que se vayan acercando Todos los solteros que la vayan agarrando El que no levanta la mano es un quebrado Nosotros, el mío, lo amo La cocina, ok De todo eso Se va a decir Un coa Landonets En el otro planeta